¿Qué pasa? Capítulo 63 ¿Se descompuso? Eso creo Beride, ¿estás bien? Estamos atrapados ¡Ayúdenos! Está bien, cálmate Debo salir de aquí No aguanto esto, me siento mal De acuerdo, respira profundo Yo me encargaré de todo Tung Debes ayudarnos Estamos atrapados en el elevador Llama para que lo arreglen Beride no está bien ¿Beride está contigo? Está bien, lo arreglaré Está bien Deben pasar un tiempo juntos Así serán más unidos Tung se encargará Por allá, ¿dónde están? Pronto llegarán Estoy bien, está bien Gracias Ah, tú estás aquí ¿Dónde quieres que esté? Bueno, cuando Conec me dijo que los atrapó el elevador Pensé que tú también estabas Pero me imagino que solo está Feride ¿Qué elevador? ¿Y cuál otro? Te juro que no hice nada El universo Les ayuda a estar juntos No me pierdo el universo Lo estarán reparando Pronto funcionará Espera, yo lo hago No, yo puedo hacerlo ¿Cómo se encuentran? Hola, Karin Buenos días ¿Estás bien? Fue horrible, Tung Yo tengo fobia Estar encerrada Fue terrible ¿Qué hizo con él? No sabía lo que hacer Pero estás bien El universo No sabía lo que hacemos